La eficiencia de un nuevo sistema geolocalizador de aparatos electrónicos robados o desaparecidos se puso en prueba en un hecho real en Pastaza. Una computadora portátil en la que se instaló el programa, que fue olvidada por su dueño en un taxi en Puyo, fue recuperada cinco días después del hecho en Ambato. Empezó ya a votarnos los reportes sobre la ubicación de este computador donde estaba. Estamos en la ciudad de Ambato, estamos ya en la casa cerca donde nos está indicando la señal. El sistema entregó una serie de informaciones precisas que permitió determinar con gran exactitud el lugar donde está el aparato, la persona que lo está operando, cómo lo está utilizando e incluso de dónde está tomando la señal de Internet. Estamos a la espera haciendo un servicio de inteligencia en la parte de acá afuera para ver que salga el ciudadano y solicitarle que se pueda justificar el computador que este rato está en el poder de él. Efectivamente la persona que fue fotografiada por la cámara de la computadora apareció y fue abordada por los policías que con la información contundente que se le enseñó, admitió que tenía la computadora y la devolvió dado que no fue robada. No se lo detuvo. De regreso a Puyo, los oficiales procedieron a entregar a su propietario el aparato, como no podía ser de otra manera. El dueño no escatimó palabras de agradecimiento a la policía por la efectiva acción que le permitió recuperar la computadora. Una vez más le agradezco bastante el trabajo que ha hecho mi mayor zapata con este programa de localizador y recuperado mi equipo. Incluso el hecho fue destacado durante una rueda de prensa donde se hizo trascendente este exitoso operativo. Se realizó la denuncia de la primera computadora portátil desaparecida, la misma que tenía instalada el sistema de localización. Es así que el día de hoy se procede a la recuperación de la misma en la ciudad de Ambato. Luego de que el sistema empieza a dar los reportes de su ubicación, en menos de 24 horas se logró encontrarla y posterior se realizó la entrega al dueño, el señor Pablo Aranda Cují, residente de la parroquia Shell. Este geolocalizador es un sistema que está en fase de prueba en Pastaza, donde oficiales policiales lo adaptaron para su aplicación a esta región. El objetivo, sin embargo, es utilizarlo en todo el país. Se instala en todo tipo de computadoras, celulares, con Android y tablet.